hola amigos bienvenidos a este piece and pieces 14 soy antonio maeso y en esta serie de vídeos os presento cómo llevo la evolución de mi moto de carreras la super twin para la temporada 2017 quería hacer un vídeo corto y de un momento importante cuál es el que ha sucedido precisamente ahora que he terminado de cometer el motor en la moto y bueno la verdad es que es un pequeño paso adelante y ya por lo menos le voy viendo un poco de luz a estas semanas que están por delante que van a ser frenéticas de trabajar en la moto para terminarla emitió liceo vino el otro día y nada de hecho una mano y he podido subir el motor un motor en el que he puesto muchas ilusiones en el que he preparado a conciencia y qué bueno que sabré la verdad en pocos días si todo va bien cuando lo arranque si es que funciona y si funciona y a ver cómo cómo lo hace todavía queda un poquito de camino porque tengo que adaptar el alrededor grande de r6 que no lo ha adaptado tenemos que terminar los cuerpos de inyección que como visteis en un episodio anterior fueron modificados en su interior y agrandados pero ahora las mariposas todavía no he terminado de ajustarlas y además he conseguido fabricar las fabricarlas de titanio y bueno necesitan un poquito un pequeño adaptación al eje del cuerpo de las mariposas en fin pequeños detalles que quedan por terminar pero que espero hacer en la semana en los próximos días para poner la moto en pista y arrancarla y si va bien puede empezar a rodar con ella lo antes posible así que era muy importante que era compartirlo con todos vosotros agradeceros que estáis ahí que seguís esto esta serie y que seguir mi proyecto por supuesto a la bandera a todos los nombres que se van sumando los sponsors y nada os dejo con unas imágenes de cómo ha sido el proceso y también de una fotografía de cómo ha quedado nos vemos en el siguiente episodio y un saludo yo es un fiesta y la moto no atopa un piloto inerte la regla más importante a cumplir eso de vivir a curvas de muerte cambios de rasante euforia en la gente cuando nuestro antonio maeso pase por delante esto no es un juego para un principiante hace falta sangre fría la rueda esté caliente penetra en el olfato intenso olor a carburante conseguir para cada tiempo una velocidad constante y fuerza para coronarse y ser la alteza y en cada momento reír en la descarta sin torpeza porque más de uno cada año se tropieza y todo el que empieza tiene venta en su cabeza duro no olvidemos que hay un lado oscuro muchos perecieron por jugarse aquí su culo esto es para valientes nunca se ha visto al típico chulo que va mucho de boquita luego se encierra en su culo quién es él que no representa desde la salida se tendrá en la meta quién es él que no tiene miedo va tan rápido en la recta como un bombardero es él quien se quita el sombrero el sueño nunca se pierde por llegar primero es él quien en oro vale su peso y se hace llamar antonio maeso riesgo pensando con el corazón un nudo en el estómago y corriendo por pasión la tensión se suma cada vez que sube marcha en el cuello sudor frío se le clava como escarcha tras una curva estrecha el trazado se ensancha sale como una flecha quiere superar la marca cae hasta la fecha establecida y que abarca el orgullo el duro entrenamiento y la mecánica crónica incluso puede ser agónica contar de esta carrera su historia y su tónica tengo por seguro dejar a la gente atónita que desconocía que existiese esta práctica otros no definen como carrera galáctica aunque por los años se merece llamar clásica tantas ocasiones ha llegado a ser dramática para los pilotos seguramente es frenética quién es él que no representa desde la salida se centra en la meta quién es él que no tiene miedo va tan rápido en la recta como un bombardero es el quien se quita el sombrero el sueño nunca se pierde por llegar primero es el quien en oro vale su peso y se hace llamar antonio maeso tensión meditación concentración llega la acción competición mujer motor es el mejor toma ovación motivación demostración de lo que haces campeón evolución eres un piloto de otra dimensión aguanta la presión evita la equivocación demuéstranos con emoción marca arriba esta canción sabes lo que vales no te pares tampoco te envales